Una de estas personas pudo haber incluso hasta perdido la vida de no ser por la gente del sector del primero de mayo, que mediante gritos instigaron a un hombre armado con cuchillo para que no agrediera a otro ciudadano con el que se estaba enfrentando. Las imágenes captadas desde un teléfono móvil muestran como un hombre tirado en el piso es asediado por otro que está armado con un cuchillo de gran proporción. En varias oportunidades hace lances como para propinarle puñaladas, pero los gritos de los presentes lograron frenar lo que sería su intención letal. Luego fue sometido por la policía, que lo condujo hasta la estación de policía de donde posteriormente salió, pues no hubo ninguna denuncia en su contra. La gresca también quedó registrada en cámaras de seguridad ubicadas en el sector, que también muestran la forma como a plena luz del día dos personas se trenzaron en una disputa que pudo haber terminado en tragedia. Según algunos testigos que dicen conocer a los implicados, la situación se pudo haber presentado por arrebatos originados por el consumo de licor artesanal.